Moisés está hablando con el Señor acerca de su presencia Dice si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres tu camino Y el Señor le dice en mi presencia irá contigo y te daré descanso Verso 15 Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Y en que se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Y Jehová dijo a Moisés también esto haré También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre Él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Aleluya Amén Amén Y éxodo 34 10 que siguen en esa misma diálogo Moisés y el Señor y Moisés El verso 10 le hace esta promesa Y él contestó He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Amén Amén Por allá en el año 96 1996 Que el avivamiento ya había comenzado tres años antes El Espíritu del Señor me mostró algo Y como las más grandes bendiciones están ligadas a la presencia de Dios Como la gloria del Espíritu Santo Nos lleva a prosperar en todas las cosas Y estaba yo leyendo El segundo libro de Samuel en el capítulo 6 Cuando David quiere traer el arca de la presencia de Dios El arca de Dios a su ciudad Lo que tienes que entender es que no quería traer un artículo religioso Una reliquia para tenerla en su ciudad No era una mentalidad de idolatría ni de abuelo Es que este hombre conocía la historia Como la gloria de Dios había guiado a Israel Como el arca sobre esa arca reposaba la gloria del Espíritu Santo Y él quería tener esa gloria en el lugar, en la ciudad donde él vivía Cuando trae el arca hubo un incidente en el camino Y tuvo temor de Dios y tuvo temor de Dios Y dejó el arca en la casa de Obed Edom Tres meses después Él prosperó en tres meses Le llegó la noticia a David Obed Edom y toda su casa Dice prosperó en todas las cosas Todas las cosas Y David dice yo quiero el arca Corrige lo que hizo mal al comienzo Y trae el arca de Dios a su casa Y luego viene la prosperidad para David Derrota a los moabitas Derrota a los amonitas Derrota a los milisteos Derrota a los sirios Y todos ellos se vuelven tributarios de David La bendición de Dios estaba en la casa de David Porque la gloria de Dios reposaba sobre esa ciudad Aleluya Su presencia A su presencia están ligadas Las más grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo Aleluya Por eso le dice a Moisés Mi presencia irá contigo y te dará descanso Y Moisés le dijo Si tu presencia no va con nosotros No nos saques de aquí Él sabía que la presencia de Dios Representaba a Dios caminando con ellos Y las bendiciones cayendo en todo, en todo, en todo Y le dice el Señor No sólo eso Sino le dice Yo Haré pasar Todo mi bien Delante de ti Todo mi bien Esa palabra bien En hebreo es tú Y significa Y significa haré pasar toda mi bondad Todas mis riquezas Haré pasar lo mejor Lo más hermoso Porque la gloria va a ir contigo Y le añade He aquí Yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Porque verá el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda La que Dios hará contigo Aleluya Aleluya El valor de su presencia El valor de su presencia Porque la presencia de Dios te empodera Te empodera La Biblia dice Pero recibiréis poder Dijo Jesús Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Aleluya El día que vino el Espíritu La gloria Todo lo que antes era un símbolo El arca, la nube, el viento, el río Era el Espíritu Santo Cuando vino sobre la iglesia Es cuando nace la iglesia Cuando vino sobre los 120 en el aposento Comienza Un pueblo empoderado A crecer Y nada, nada Ha podido detener la iglesia No le tenemos miedo Ni a los gobiernos más perversos Ni a las autoridades más malas Nada, nada La iglesia del Señor prevalece para siempre Las puertas del Hades No pueden No por ser nosotros los hijos de Dios Sino que el Espíritu de Dios está entre nosotros Aleluya Cuando el apóstol Pablo Fue a Éfeso Él quería ir a Éfeso Pero el Espíritu usa a Asia Y el Señor le dijo no, todavía no Y lo mandó a Macedonia Luego pasó por esa misma ciudad Y la gente decía quédate Pero él siguió a Jerusalén Pero luego cuando vino Solo habían una docena de hombres Y la pregunta del apóstol a ellos es ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque podían ser como muchos creyentes Muchos creyentes que no han recibido Ese bautismo de poder del Espíritu Ellos dijeron no, ni siquiera hemos oído Que hay Espíritu Santo Estaba hablándole a discípulos dice la Biblia Bien después de que oró por ellos Y puso las manos y recibieron al Espíritu Santo Que fueron empoderados Éfeso que comenzó con esa docena de hombres Pero llenos del Espíritu Con la gloria de Dios sobre su vida En dos años, en tres años Ya toda Asia había escuchado el Evangelio Toda Asia había oído hablar Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente No sé si entiendes eso Pero si Dios empodera a esta iglesia Todo Bogotá tiene que saber Que Jesucristo vive para siempre Que Él resucitó Aleluya Su presencia Dios prospera Como lo hizo con Obededón Como lo hizo con David Como lo hizo con Moisés Cuando vino a este lugar En el año 93 Pati y yo nos parábamos en la puerta Porque nadie venía En la iglesia Hasta que ya teníamos como unos 5 o 6 Y decíamos vamos a empezar la reunión Pero cuando el Espíritu Santo vino Y era un frío Un localito allá en la calle 55 Un localito Subían la reja Y el frío que hacía Y nosotros parados en esa puerta Pero una vez que entró la gloria de Dios La gente comenzó a venir Dios a darnos todo lo que necesitábamos Primer sistema de sonido Bueno que se lo compramos a César Pilar Que es uno de los más grandes sonidistas De Colombia El sonido Y ya teníamos batería Instrumentos Y ya empieza la iglesia A reverdecer Y a crecer Y a darnos todo lo que necesitamos Porque la presencia de Dios Trae todas las bendiciones Con ella viene Todo lo que tú y yo necesitamos Empiezan las filas El impacto Las bueno Darnos toda la tecnología Lo que necesitamos Todo Por su valor Por la presencia Te da victoria Contra tu enemigo La escritura dice en Isaías Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada De su hombro Y su yugo de su cerviz Y el yugo se pudrirá A causa de la unción El yugo del que te oprime Se va a pudrir Por la unción del Espíritu Santo La gloria de Dios Entró con Moisés a Egipto Y acabó con ese imperio Isaías 19 Dice Dios Entra en una pequeña nube Egipto Y los dioses de Egipto Serán destruidos Aleluya Edeón Era alguien insignificante Pero cuando el Espíritu Vino sobre él Derrotó al opresor 135 mil madianitas Aleluya Te da victoria A David le dio victoria Contra los amonitas Y fueron sus siervos Le dio victoria Contra los moabitas Y fueron tributarios Contra los filisteos Y los humilló Y puso guarniciones En su territorio Contra los sirios Mató en un solo día 22 mil Y le traían presentes A David Los edomitas El Señor Se lo dijo A Moisés Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Y yo te mostraré Todo mi bien Mi tú Toda mi bondad Mi riqueza Lo mejor Lo más hermoso Aleluya Aleluya Pero tengo que advertirles No valorar Esta presencia Trae muerte ¿Saben por qué El arca terminó En la casa de Obededón? Cuando David la traía La puso en un carro nuevo Usa Que era un sacerdote Guiaba el carro Y de pronto Tropezó Las vacas Esas tropezaron El carro Se movió La arca Se movió Y el vino Y lo acomodó Como si fuera Una caja Cualquiera Inmediatamente Dios lo hirió Y murió Menospreciar La gloria Del Espíritu Santo Trae muerte Menospreciarla Hace estéril Tus sueños El día que David Trajo el arca Que ya lo hizo Correctamente Que la deberían Traer los sacerdotes No No un carro Jalado por Por vacas O por bueyes Sino los sacerdotes Si no los sacerdotes Hay veces La música Es la que trae Las orquestas Suben a la iglesia Traen la presencia De Dios Y luego La cansan La iglesia Y por último Sube el pastor Y no crece La iglesia Y estaba la presencia De Dios Ahí Porque quien Debe traer La presencia Es un sacerdote Y el trajo El arca Y cuando Trajo el arca Vino una unción De gozo Que empezaron Todos a danzar Y David Danzaba Con todas Sus fuerzas Mi cal Su esposa Lo vio Por la ventana Y lo menos Presión Y cuando David Vino a bendecir Su casa Le dijo Pero has quedado Bien delante De las criadas Exhibiéndote De esa manera Y él lo dijo Lo hice Delante De Dios Fue para mi Dios Y lo haré Más Seré más Vil Y cuando Él dijo eso La Biblia Dice Que ella Quedó estéril Y no pudo Tener hijos No tener hijos No es el problema El problema Es que era La reina Y si hubiera Tenido un hijo Sería El próximo Rey Toda reina Quiere poder Darle a luz Un hijo Es la historia De los reyes De Inglaterra Por ejemplo Porque su hijo Sería el rey Pero el Señor Le mató El sueño Ser reina El sueño Más grande Era poder Darle un hijo Al rey Pero el sueño Pero el sueño Se murió Cuando la gente Ataca Critica Todo movimiento Del Espíritu Santo O cualquier manifestación Porque no la entiende Hace estéril Hace estéril Sus propios sueños No menosprecien La presencia Del Señor ¿Qué puedes hacer? Desearla con todo tu corazón Buscarla con desesperación Hasta tenerla Moisés Si tu presencia No va conmigo No lo saques de aquí Con desesperación Buscándola Vamos a ponernos de pie Y vamos a pedirlo Lluvia Lluvia Tardía Y vas a reverdecer Aquí Donde estás parado Dile aquí En el ayuamiento Hazme reverdecer En la casa Donde Dios Te trajo Para crecer Dile Hazme reverdecer Aquí Aquí En el ayuamiento Y vas a reverdecer Aquí Mi corazón Vamos creciendo Y vamos Envía tu lluvia Lluvia Tardía Y vas a reverdecer Aquí Mi corazón Pídalo Pídalo Estábalo Aquí todos orando Señor Envía tu lluvia Lluvia Y lluvia Y lluvia Tardía Y lluvia Tardía Y has reverdecer Y has reverdecer Aquí mi corazón Envía tu lluvia Y a tu lluvia Y a tu lluvia Y a tu lluvia Estar 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 Música Dilo tu lluvia Tardía Lluvia Tardía La que prometiste Y has reverdecer Señor estos jóvenes Llénalos con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Que la gloria tuya esté sobre ellos Y ellos valoren esta presencia Tócalos en el nombre de Jesús Lluvia tardía Tócalos Reciban, reciban ahí donde están Reciban Lluvia tardía La que prometiste Días de merecer A ti mi corazón Días de merecer A ti mi corazón Lluvia tardía Aleluya Vamos a ver ese aplauso al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!